Amor de Gerardo Amor de Gerardo Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú Na, 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 na Show me the things that we felt in the time we were dreaming Show me now, feeling now Quiero oír los versos de tus labios Y sentir, junto a ti, la melodía de tus ojos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Gracias por ver el video.